Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Carlsen Jr. porque Carlsen Jr. explica cuáles son sus dos principales deberes durante este 2021 y bueno, como sabemos el piloto español Orión de Madrid sabe que para conseguir un buen resultado con escudería Ferrari e igualar a Charles Leclerc necesita terminar un fin de semana perfecto y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello luego de cuatro grandes premios vistiéndose con el rojo Ferrari, el piloto madrileño Carlsen Jr. reconoció que ya sabe dónde tiene que trabajar para mejorar su fin de semana en general según el nuevo piloto del equipo domiciliado Maranelo, detectó dos aspectos claves en los que debería progresar bueno, durante los varios años que lleva Charles Leclerc en escudería Ferrari el piloto Monegasco le ha enseñado lo bueno que puede llegar a hacer una vuelta consiguiendo así una posición privilegiada que aprovecha al máximo en las salidas justo a las dos claves que el español Orión de Madrid apunta en su libreta de deberes bueno, esto fue lo que reconoció el madrileño después del reciente Gran Premio de España cuyas palabras son estas lo que está claro es que todavía necesito mejorar y tener un poco más de confianza con el sistema salida necesito tener esos primeros 100 metros perfectos en Montmeló creo que mi posición de salida me penalizó estaba atrapado detrás de Ocon y eso significa que Pérez y Richardo me adelantaron por fuera bueno, para que consiga un resultado perfecto en Ferrari y estar a la altura del Monegasco Leclerc el corredor español Orión de Madrid sabe que no puede fallar en absolutamente nada y esto también dijo para obtener un resultado perfecto como lo hizo Charles en Montmeló hay que encajar con una combinación de factores muy amplia en primer lugar hay que hacerlo bien todo el fin de semana empezando por los entrenamientos libres luego hay que hacerlo bien el sábado tener todo el empuje necesario para llegar bien a la Q3 y luego hacer la vuelta decisiva bueno y por último el mismísimo español reconoció que en el pasado fue buena haciendo eso lo que tiene bastante lo que tiene bastante confianza en mejorar esos aspectos claves y también dijo esto si hubiera hecho una mejor clasificación habría comenzado en una posición mejor y no habría tenido ese problema al principio en esto fui particularmente bueno en McLaren siempre me las arreglé para organizar el fin de semana y esto es lo que necesito para hacer para hacer y esto es lo que necesito hacer para seguir mejorando a medida que avanzan las carreras con Ferrari y bueno bueno y antes de terminar este video quiero responder esta encuesta de Carandriver España que es la siguiente ¿Qué crees que debe mejorar más que a los años en 2021? yo opino las salidas y bueno con esto me despido adiós, que me fuera chao ¿Qué crees que debería mejorar más que a los años en 2021? ¿Qué crees que debería mejorar más que a los años en 2021? Gracias.